Hola, nosotros somos la empresa Happy Surprise. Es una empresa dedicada a hacer de tus momentos inolvidables momentos imborrables. Como producto principal tenemos fundas de celular, que nosotros las hacemos a mano con pintura acrílica y una resina que jamás borrará tus momentos. Nos dedicamos a hacer fundas con fotos, frases, fotos de famosos, fotos la verdad la que tú desees, con momentos que te recuerden algo. La característica de nuestro producto, el cual nos hace único, es que manejamos una resina que es imposible que se borre este momento que nosotros plasmamos en ella. Además, usamos una funda que tiene protector para tu celular. Cualquier caída que tenga o cualquier accidente, es muy poco probable que este dispositivo se rompa. Igual, usamos colores en acrílico vibrantes, los cuales permiten que tu imagen se vea más realista aún. También, nosotros animamos tus propias imágenes para que éstas queden a la perfección, y lo cual tú nos hayas mandado la foto indicada, de la cual quede una imagen indicada. También hay un regalo aquí para Ángel. Nuestro objetivo como empresa es dar a conocer nuestro producto, e igual, llegar a cada una de las casas de los yucatecos, para que cada quien pueda expresar a su manera los sentimientos hacia otra persona, o incluso si él quiere tener un recuerdo de él mismo o de otras personas plasmadas en su vida diaria. Igual, tenemos como objetivo que si alguien no está 100% seguro de algo que quiera regalar, llega con nosotros con su idea y nosotros la hacemos realidad, ya sea en una funda, ya sea en un bordado, ya sea en una camisa, pero principalmente, esto es nuestro objeto más pedido. Entonces, en estas plasmamos lo que ellos quieren lograr. Igual, cada una de estas fundas está elaborado por un artista yucateco, lo cual, apoyando la economía de nuestro estado. ¿Dónde estás? Digo, ¿qué? ¿Cómo va esto? Mira, entre nosotros con la próxima edad. Para elaborar nuestras fundas, nuestros materiales esenciales para esto es claramente la funda, que tiene una perfecta calidad, para que tu celular no se dañe ni se rompa. Número dos sería la pintura acrílica, la cual son de colores vibrantes para que tu diseño quede único y especial. En tercer lugar, sería un plumón de punta fina para poder remarcar todos los pequeños detalles que esto conlleva. En cuarto lugar, sería la resina que esto protege, que tiene una alta calidad para que tu diseño no se borre, no se raye y mucho menos se pierda la figura. Después, la envolvemos finamente con una caja de cartón que está adornada con un lazo para que tu regalo sea único y especial. Este es un poco más acú, pero fíjense que juntos se ven súper lindos, chicos. Podemos ahí ver en donde se empieza a hacer... Porque yo pensé que por ser papel otalina, desvaloso, grueso, brillante... El plan para nuestra empresa sería llegar a cada uno de los lugares yucatecos, e igual darle trabajo a artistas yucatecos que puedan elaborar este diseño para que así se les reconozca su trabajo y en cada funda marquen su firma para que estos se den a conocer. Entonces, cuando el cliente... Sabemos que todos los artistas tienen diferentes estilos. Entonces, el cliente podrá elegir qué artista querrá que le haga su funda, dependiendo a su estilo y lo que busca. Y entonces, cada quien va tomando las diferentes medidas de prevención que ellos quieren. Lo que sí es a fuerza son... ¿Por qué no? Para contactarnos sería por llamada telefónica o por nuestra página de Instagram. Hacen directamente la llamada, nos mandan la imagen que quieren plasmar o la idea que tienen y nosotros nos contactamos con ellos por medida de teléfono para lograr esta idea y quede lo más posible que el cliente quiera obtener. A continuación, les dejaremos algunos videos relacionados sobre nuestra empresa, de cómo pintamos a mano cada una de las fundas, cómo los clientes en nuestra página están satisfechos de nuestro trabajo. E igual, les dejamos las referencias de nuestra página de Instagram para que entren a visitarla. Gracias. Y como yo digo, si quieres un momento inolvidable, plásmalo en un recuerdo imborrable. Gracias. 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 Gracias.